123 123 que tal buenos días se cerró por fin el mercado de fichajes y analizamos cómo queda osasuna en ese mercado dentro vídeo esta es bonita me gusta me gusta me gusta esta es bonita si la de liverpool la tengo la he conseguido el especial de liverpool no la he traído ya la traeré la que venía con robinson y todo sí 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 ya la traeré y presume que pesito bueno pues nos vamos al lío me ha sorprendido este mercado de fichajes vamos a analizar he visto por ahí un recorte del diario de navarra yo es que soy muy de copiar que luego gente se me enfada y tal a pero yo no estoy preparado no tengo aquí toda la infraestructura de los grandes medios de comunicación eres el jefecito por eso tienes a 50 becarios del diario navarra eso es el día navarra trabaja para mí y el día de noticias bueno muchas gracias a los señores del diario navarra por hacer este ranking que no lo han hecho ellos que está en transfer market pero bueno pero es igual ellos lo han copiado entonces voy a hacer yo lo mismo con ellos esto es una cadena el pez grande que se come al chico vale entonces el gasto total de la liga española está encabezado por el atlético de madrid con un total de 65 millones de euros en gastos que es una mierda es una mierda para lo que solía para lo que solía estilar creo que hicimos un vídeo hace años hace un año o el año que empezamos la ganas tú de 350 sí 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 ahora ahora es el lo mejor es que el primero es el atlético de madrid el segundo es el villarreal con 54 millones y medio de euros gastados así que fíjate cómo está el tercero el tercero es el sevilla con 31 millones no 38,5 millones de euros bueno pues tiene una lógica y tú te la voy a decir no no sí sí el cuarto es tu queridísimo real mandril que se ha bichado en nuestro querido eduardo eduardo que con la minga a no cama minga no sé cómo se llama eduardo eduardo camavinga edi 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 como minga está mejor ya le hemos puesto motel como mingas este aparte de sus otras cosas pues el futbolista bien joven 18 años un medio centro poderoso potente que pega más hostias que que un buen futbolista para el real madrid no sé qué va a pasar con casimiro si van a jugar los dos no sé sí entonces el como minga es este el real madrid se ha gastado en total 31 millones de euros más los que iban a gastar que al final ya no eso es el pobre kilian que era florentino con los 10 millones de camisetas que ha comprado que ponía en papel hasta nada que guarda para el que viene ojo a los jeques que igual vamos sale un tío con ametrallidad todos los días en la habitación en base como no renueves de aquí no sales no sé yo cómo va a sobrevivir este buen mocete hasta enero vamos a ver en enero y después de enero claro porque lo van a putear hasta junio hasta el último día si no renueva pausa publicitaria a ver si en este espacio está patrocinado si en enero no renueva podría salir no si quiere en enero podría entrar al madrid si quiere el real madrid sí así quiere el parís angeles sí pero no tendría mucho sentido su contrato acaba el 30 de junio a partir del 1 de enero puede fichar con el equipo que quiere vale 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 es temporada completa eso es puede fin no vale 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 se queda libre de firmar con quien quiera eso es pero sus servicios acaban eso es hasta el 30 de junio tiene que ser jugador de parís angeles men y el parís angeles men lo podría vender pero si no lo ha vendido ahora por 200 millones de euros entiendo que lo que querrá será ganar la champions güey déjate la champions tú sabes la publicidad o sea 200 millones la gente no entiende que nada más tener a messi mbappé y neymar en un equipo que es el psg que se dedica nada más a hacer publicidad y sergio ramos porque sergio ramos dudo que vaya a jugar porque eso pero esto es un esto es un movimiento de marketing espectacular tú sabes lo que les va a generar esos cuatro jugadores que sigue sigue estoy convencido esos 200 millones se los van a meter por donde sea o sea seguro seguro estoy convencido bueno después del real mandril que ha gastado 31 millones tenemos al getafe el getafe se ha gastado 15 millones y medio de euros échale pelotas luego el barcelona 14 millones y medio en memphis no pero esto creo que es el gasto total sin contar las ventas porque creo que el real madrid ha vendido por ciento y pico millones y creo que no ha gastado estos son sólo las compras por eso no es el balance pero si debes 1300 millones aunque hayas vendido 700 no son tuyas porque en realidad bien pero bueno al final por lo menos quitas deuda bueno después el valencia 11,9 el mallorca me sorprende el mallorca gastan bastante el mallorca ojo al mallorca tiene buen equipo tiene a cubo tiene a canguinlí a ferniño se ha hecho un equipo de gente joven mallorca tiene buena pinta y en octava posición mallorca en novena posición estamos nosotros por primera vez en la historia en la parte media alta de mayor gasto de chuleta jamás nunca os asuna se había gastado ochocientos no ocho millones setecientos mil euros en fichajes que son que Budimir y Budimir y Budimir y Budimir y ya está entiendo que no hemos pagado traspasos por nadie más o no recuerdo entonces ochocientos ocho millones el cachito de gallegos si lo pagamos entonces que este os asuna el noveno en techo de gastos en máximo de gastos esto va muy mal la liga española está en el puto desastre como liga entonces luego a partir de ahí pues la parte baja la parte baja pues uno que suele estar muy a menudo que es el Atleti Bilbao que se ha gastado cero euros no ha fichado a nadie el Atleti es muy complicado fichar para el Atleti porque antes venía Osuna y se llevaba jugadores iba a la Real y se llevaba jugadores por un precio bastante asequible ahora parece que hemos espabilado y las cláusulas son altas entonces claro ya pagar treinta millones por un futbolista pues ya no es tan sencillo luego a la vez Levante Real Sociedad solo se ha gastado dos millones y medio Betis tres millones y medio bueno en general números bastante bajos para lo que se suele estilar dale ¿cuánto gastó el PSG? el Paris Saint Germain solo en salarios ahora está pagando 500 millones de euros solo en salarios sin contar los impuestos que digo yo que los pagará no sé los jeques nunca se sabe sí, sí sí, es solo en salarios pues ocho veces el presupuesto de Osuna solo en salarios sí, sí el Fair Play financiero muy bien todo bueno entonces ya tenemos el gasto total y ahora vamos a ir por los jugadores ¿cuál es el jugador por el que se ha pagado más dinero en la Liga Española? ¿tú qué dirías que es? Pecario pues ahorita este güey el Comeminga Comeminga no, Comeminga es el segundo ¿Achen a quién? Depol Depol la ha fechado el Atlético de Madrid por 35 millones de euros ¿eh? un futbolista bueno el Atlético de Madrid este tío es un equipo extraño ¿eh? ojo ¿eh? ojo el señor Comeminga Comepinga o este como sea tiene un precio de 31 millones el tercero vuelve a ser el Atlético de Madrid Mateus Cuña 30 kilotes entre Cuña y Depol se han gastado 65 millonajos ojo que no está nada mal ¿eh? no está nada mal ¿o sea el Real Madrid va a pasar a ser el equipo del pueblo? ¿o qué pedo? ¿el Real Madrid? no no sé y luego el cuarto es un futbolista que reconozco que yo no conocía y por el que el Villarreal ha pagado 23 millones y medio y es un tal Danjuma yo tampoco sé no lo vi jugar el otro día y no me pareció nada de otro mundo pero Danjuma el quinto Rafa Mir el Sevilla ha pagado 16 millones el sexto otra vez el Villarreal Foyt que estaba cedido el año pasado y que este año han pagado 16 15 millones de euros 15 millones de euros siguiente Emerson que el Barcelona lo ha comprado por 14 y lo ha vendido por 25 lo compró por 14 y lo ha vendido creo que es al Tottenham creo que es al Tottenham y el siguiente otra vez el Villarreal otro que tampoco conocía Bulaye creo que es un delantero centro 12 millones de euros Montiel del Sevilla 12 millones el Valencia ha fichado un chaval Marcos André por 8,5 millones de euros y en la posición 11 aparece ante Budimi 8 millones de euros que es curioso el 11 justo por delante de Delaney del Sevilla que ha pagado 6 y de Janto del Getafe que ha pagado 6 otra vez volvemos a tener un jugador tras una entre el top bueno el 11 en este caso de jugadores más caros traspasos más caros de la liga algo está cambiando como decía el vídeo o somos muy muy buenos o la liga española se está yendo al caño más bien más bien lo segundo esto es una nada más es una ola que mojó y ya yo creo que la pandemia ha hecho mucho daño no solo a la liga española menos a la Premier a todos porque la Premier están ahí bueno fichaste otro son equipos privados ya bueno pero también España son equipos privados eso tampoco es sí pero en la Premier tienes cuatro privados fuertísimos y aquí los cuatro más fuertes no son fuertísimos no son privados puede ser tú aquí si hicieras al base de la liga de privados ¡buaaaaa! ¡hijo! bueno el Real Madrid funciona bastante como una sociedad sí funciona muy sí sí funciona muy bien pero lo que dice Florentino Florentino y todos amén claro claro pero te quiero decir que si hubiera dinero así como los jeques y eso tú crees que el Madrid no tendría jala Néstor bueno parece que hay un plan ¿no? que el año que viene quiere juntar la Madrid a Mbappé y jala calla calla yo no digo nada ya pero Becaria tú es que tú pareces pedrenol está siempre Mbappé 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 tic tac tic tac tic tac si no va a venir a ver jefecito desde lo más profundo de tu corazón dime la verdad ¿tú qué decías? yo yo no sé tú no veías a Mbappé ya cerrado no no 200 millones de verdad teniendo los huevos que tiene esa gente 200 millones de euros chupa huevo ya 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 pero todo todo apuntaba o sea todo apuntaba llegada de Messi y hay dinero me parece que queda libre en enero va a ser muy interesante quién tira los penaltis en el país muy interesante ¿cuál era su tirador? Neymar 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 pero ahora claro Messi a mí se me hace que la relación de amor de Messi y Neymar se va a ir al caño en este equipo no sé hay demasiadas cosas que va a tener que compartir Neymar y Neymar ojo tiene 29 añitos y Neymar en el país año nunca va a ser balonero por eso por eso y ahora con este güey ni tampoco el papel de 22 no no pero es que a ver falta quien la tira sí quién se luce ok otra cosa este penalti ya lo tiene va a ser diferente Paris Saint-Germain va a ser un equipo y hay que ver quién defiende de Paris Saint-Germain y tus relevos o sea porque en realidad son tres jugadores que tienen las mismas tres posiciones o sea de esos tres no no Mbappé bueno Neymar jugar por la izquierda si Mbappé a lo mejor parte más por la derecha pero puede jugar más de delantero a lo mejor Mbappé y Messi a la derecha Messi no va a jugar a la derecha Messi ha jugado a la derecha toda su vida pero libre no vas a llegar o sea tú crees que el país siga con ese respeto a Messi de haz lo que quieras seguro por eso y si haces lo que quieras pero Neymar también hará lo que quiera y Mbappé también hará lo que quiera es que por eso te digo o sea y los demás tendrán que defender claro va a ser increíble ver a ese pinche equipo no mames pues un equipo que va a ser muy bueno pero yo creo que va a ser vulnerable también sí sí yo creo que va a tener mucha magia vamos a ver cosas muy bonitas pero de repente vamos a ver unas cagadas que digan Dios mío yo si veo de repente a los tres Messi Neymar y Mbappé arriba y en un contragolpe que se queden así que defienda a mi tía exactamente sí pero eso puede pasar bueno pues algo está cambiando yo creo que para los más jóvenes a lo mejor eso nos hace raro pero lo normal es que Osasuna estuviera el último en gasto mencionado Osasuna ni ficha ni ficha habitualmente entonces bueno este año pues hemos hecho una apuesta muy grande las tres primeras jornadas no hemos tenido mucha suerte con Mudimir porque no ha podido jugar ha jugado un ratito está tocado físicamente no ha ido con la selección esperemos que se recupere sí le cuesta le cuesta el año pasado entró coronavirus esto en otro pum pum y cerró como Dios le cuesta empezar le cuesta empezar sí sí vale pues nada algo está cambiando mercado de fichajes Osasuna en la parte media alta adiós viviendo rojo no ha Gracias por ver el video.